En rueda de prensa en Casa de Gobierno, Carlos Menem destacó la captura de Enrique Gorriarán Merlo como uno de los hechos más importantes de su gobierno. Gorriarán Merlo, un criminal nato, que para colmo se dio el lujo de filmar todas sus fechorías y hacerlas pasar en los canales, no tan solo argentinos, sino en todo el mundo, está preso. Y ahora tiene que responder por sus delitos. El presidente de la nación se mostró satisfecho con que Gorriarán sea sometido a la justicia y negó la posibilidad de un indulto incluso para quienes se encuentran detenidos por el copamiento a la tablada. Y es tan responsable el autor intelectual que ni tan siquiera sacó un arma para defender a sus compañeros como los que cayeron ahí y los que fueron detenidos en la tablada. En otro orden, y con respecto a la relación con las provincias, Menem negó que se les exija reducir los salarios pero las volvió a advertir sobre la necesidad de reformas. Yo creo que las provincias, las provincias que están mal, realmente mal, tendrían que hacer algunas cosas. Es simplemente una opinión o una sugerencia. Asimismo, Menem criticó el manejo de los fondos previsionales de algunas provincias. Por otra parte, y al referirse a la desocupación, manifestó que él estima que está bajando. Para mí, y de acuerdo a los informes que tengo de economía y de trabajo, para mí, a partir de esos informes, está baja. El presidente negó que esté pensando en el 99 al contestar las versiones que indicaban la posibilidad de una consulta popular para su continuidad. Pero, ¿de dónde sacaron esto del referéndum para la reelección del presidente de la Nación? ¿Quién lo dice? Asimismo, reiteró que ciertos sectores del periodismo tienen la culpa de falsas versiones, especialmente de agrandar las peleas en el gabinete. En un gabinete, no nos sentamos en el gabinete para vernos las caras. Tenemos que opinar, tenemos que dar nuestros puntos de vista. O piensan que la reunión de gabinetes tiene que ser una reunión de hermanas carmelitas. Con esto, Menem trató de advertir, aunque buscando no tener a los medios como enemigos. No los reto, porque si yo los quiero, yo los amo, ¿qué lo es? Si no, no estaría aquí. Si no, puedo estar sin verlos. Acá al rato vengo. No los reto, porque si no, no estaría aquí.